La banda de dos canas está atracando el banco de Gotan en Chinatown. No van a llevarse ni un centavo de ese dinero. Pues no. Pachodizos ya hay en España. Pachodizos ya hay en España. Y unos bastantes. Seguro que ahora mismo está ahí observándonos. Que venga si se atreve. Ah, no me has visto. Es un mundo normal. Venga, vamos. Chaynatown. Perfecto. No me jodas. Entiendo que estás jugando un palma con tanto genio mal suelto por ahí. Pero te aseguro que mi plan es de lejos. Ayer te desafío el intelecto. Así que nos vemos a la estación. ¡Vuelalo! ¡Madre mía! ¡Gente mala ahí en todos sitios! Los matones de dos caras no me oirán con la alarma. No hay por qué ser silencio. Puedo golpearle sin miramiento. Vale. ¡Puedo golpearle sin mirar! ¡Puedo golpearle sin mirar! ¡Eh, eh, eh! ¡Aplástalo! ¡Joder! Yид que tonto que eres , que loco a veces ¿Que Haces? Déjame en PAZ Que Haces Subnormal No te me acerques, no te me acerques. No puedo ir sin detener el nado. Que no me quiero ir, loco. Venga hasta luego. Aquí hay otra más. Abrir bien los ojos, que anda cerca. No se te ocurra acercarte o te mato. Bueno chicos, parece que el banco sufre una plaga de murciélagos. Y ya que estamos retirando tantos fondos, ¿por qué no nos ocupamos de ellas? Cerrad las puertas y encontradlo. Si te mate ese gusano y traiga el cuerpo, recibirá paga doble. ¡Hala! Dos caras nos han cerrado. Esos matones ya no van a por el video, sino a por mí. Y no hay alarma que cubra el ruido de mis ataques. Buah, pero solo son tres, loco. Lo bajaré y veremos qué ha pasado. Lo veo. Sí, hombre, mis cojones también, no te jode. Lo voy a bajar, a ver quién se pondrá bien. ¿Dónde? Por aquí. Te veo ahí. Nos está dando por saco. Claro, no te jode. Para mí que solo ha sido solo. ¡Hala! Colgadito a mi querer. Me encanta. ¡No! 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 Nos imaginábamos que vendrías Batman. Contábamos con ello. ¡No! ¡No se volverá a escapar! ¡No! 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 No haré que te arrepientas. ¡Perfecto! ¡No! ¡No! Me quiero guardar para... Me quiero guardar para... Tengo que asegurar el banco... ¡No! ¡No! Las dos caras he enviado su gente a la sucursal del banco de Gotham en Chinatown. Necesito que abras la puerta de seguridad para capturarlos. ¡Claro, Batman! Enviaré un coche ahora mismo. ¡Las dos caras del crimen! ¡Venga! ¡Perfecto! Pues vamos aquí. ¡Ha saltado la alarma del banco de Gotham! ¡Subursal de Drescher! ¡Los hombres de dos caras están probando suerte, señor! ¡Venga! A ver si nos dan otros dos puntos de habilidad. ¿Y ahora cómo cojones algo? Ah, que puedo salir, vale. Vale. Tengo cuentas pendientes con ese payaso. Lo voy a devolver a Bloodhaven en una bolsa. Pues vamos a poder... ...segundo atraco de banco. Que tengo muchísimas ganas. De hecho, si te dan dos puntos de habilidad cada vez... ¡Buah! Nos hacemos aquí ricos. ¿Te lo puedes creer? Yo estuve en Blackgate, en la psiquiátrica, en Arkham City. Y nunca he visto a Batman. ¡Nunca! Tengo suerte. Venga. Venga. Perfecto. Pues... Lo he dicho. Vamos a parar un nuevo atraco. Porque atracar está mal. Atracar está mal. Ahí llega a haber algo Segurísimo Porque si hay gentuza ahí Que no voy a por ti Subnormal Que voy a por el atraco Que está aquí abajo Bueno, aquí abajo Está bastante lejos Está ahí Pero bueno Pero cuánto tanque de mierda hay Pero cuánto tanque de mierda hay Siempre igual Me cago en la puta Un segundo ¿Seguro que no era Batman? No, no era un hombre ¿Dónde se esconde Batman? Venga, vamos a ver Venga, chavales, vamos Nos forraremos incluso Tras descontar la parte de Harvey Bueno, sus dos partes El ruido de la alarma cubrirá mis atardes No hace falta ser sutil No estamos solos Aquí hay alguien más Tal vez sea Batman No se atreverá a acercarse Si lo hace, palma Es Batman, está por aquí Qué asco, dios Qué asco Lo he perdido Creo que ha ido por allí Muy bien Cada vez de amor que el agua atrape a uno Lanzaré la moneda Cadre Os pudréis en la cárcel Y pago una indemnización De vuestras familias ¡Bruth! Los castigo a ellos En vez de a vosotros ¡Batman! ¡Está aquí! ¿Qué pasa? ¡Ha caído otro! ¡No deseéis que os pare! ¡No se te ocurra acercarte o te mato! Me cago en su puta madre, loco Me cago en Dios Vale ¡Lo he perdido por allí! ¡Nuestras condolencias a tu mujer! ¡Es Batman! ¡Está por aquí! ¡Me quise a Hart! ¡No se te ocurra acercarte o te mato! ¡En fin! No sé por qué ¡Coño! ¡Me cago en Dios y en vuestra puta madre! ¡Hostia! ¡Que se te quitan! ¡Coño! ¡Vamos, vamos! ¡Refiero cabrear al murciélago que al lado lado de Harvey! ¡Lo he perdido! ¡Por allí! ¡Otra vez Cruz! ¡O sea, dos balas por chico! ¡Otra vez Cruz! ¡Hoy tengo la vida! ¡Qué rápido! ¡No se te quitan! ¡No se te quitan! ¡No se te quitan! ¡MENUDA PASADA! ¡CARA! ¡La suerte me sonríe un poco! ¡Vale! ¡Caballeros! ¡Toca ganarse el Batman! ¡Perfecto! ¡¿Eres el Batman no paga extra? ¡Pues lo tenéis fácil! ¡MATAD a Batman! ¡Ha quitado la arma! ¡Debo ser silencioso! ¡Vale! ¡Nadie me aviso! ¡Su puta madre! ¡Venga! ¡Perfecto! ¿Cuántos quedan? ¡Quedan seis! ¡Coño! ¡No sé si da para mí! ¡No me fastidies! ¡Aquí había una docena de nosotros! ¡Como no nos mantengamos juntos! ¡Vamos a terminar igual! ¡Está todo lleno de putas granadas! ¡Hasta, colega! ¡Hasta, colega! ¡Eh! ¿Crees que este todavía respira? ¿Dónde está? ¡Por aquí! ¡Yo te protejo! ¡Venga! ¡Cuántos quedan? ¡Quedan cinco! ¡Vale! ¡Un herido! ¡¿Dónde andas?! ¡Estoy aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva España! ¡Aprende! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Coño! Vale, 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 vale ¡Quedan tres! ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo ha podido contarnos? ¡Nos está aplastando! ¡Porque soy el puto dios aquí! ¡Lo veo! ¡Está por aquí! ¡Venga, perfecto! Sabía que no lo dejarías correr ¿Recuerdas cuando tenía principios? ¿Y cuando le dije a Gordon que deberíamos arrestarte? ¿Y que no deberíamos trabajar con justicieros? Me prometiste que erradicaríamos el crimen de Gotan en un año ¿Acaso formaba yo parte del plan? ¿O era solo un señuelo? El lito abogado del pueblo que tenía que contener su odio mientras tú dabas rienda suelta al tuyo ¡No! 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 Gracias por ver el video.